Me manda a llamar Juan Carlos para presentármela y visito Casa Presidencia. Llego al área de Vicepresidencia, me la presenta Juan Carlos, el amable me da la bienvenida, me dice que estoy bien referido por Juan Carlos y tal, y que me iba a presentar a una persona para que yo conociera y que fuese que estuviese del lado de ella a cargo de darle cumplimiento a la estrategia que esta persona le iba a ofrecer. Esta persona estaba en la sala de su despacho, el señor Julio Hernández Franco. Me lo presenta, platicamos un poco, él creo que tenía que irse de viaje, ya la señora sale de la oficina, tenía otras actividades y me quedo yo con él conversando. Y hacemos otras reuniones posteriores, en donde en su momento mencioné aquí, antes de que el señor Pesas hace cuatro meses más o menos, él me plantea la estrategia, me hace firmar un documento que es un acuerdo de confidencialidad con una de las empresas que él gestionaba para actividades de ella, que se llama Galú, y es hasta entonces que él me cuenta que es lo que él tiene pensado hacer. Me habla de una estrategia y termino yo en esa línea de actuación, dando la apariencia de legalidad a algunas actividades que no lo dejan. Juan Carlos me manifiesta que el señor presidente le ha pedido a la señora vicepresidente, ambos de ese entonces, que necesitaba a alguien que le colabora con aspectos y temas relacionados a la superintendencia de los entebutarios. Me pide que me presente a casa presidencial. Ese día, sí conozco al señor presidente, llego a su despacho, me anuncio con la gente que atiende allí, me hace pasar, y entonces él me dice que voy bien preferido por la señora vicepresidente, que si ya me habían comentado del tema de las aduanas, perdón, de las actas, y le dije, mire, presidente, yo no soy técnico en esto. No, me dijo, no hace falta, lo técnico ya está establecido, es un tema de confianza, y le voy a presentar a Carlos Muñoz. Él hace pasar a Carlos Muñoz, y le dice claramente, Carlos, ¿cómo está? Nos presenta a los dos, que esta es la persona que usted me pidió. Así es que espero que por favor trabajen. Carlos me hace saber que el tema es que él recibe demasiadas llamadas de gente, diciendo que era de parte del presidente, pidiéndole cosas, importados, misos, etcétera, y que Carlos quería una persona que pudiera comunicarse con él y no estar interponiendo al presidente. Y además, que le colaborase en un proyecto de recaudación. Está haciéndose el estudio de las aduanas para establecer que el personal es el idóneo para que se quede a cargo de este proyecto. Y que era un proyecto que ellos querían retomar y que tenían que evaluar al personal. Que de este proyecto evidentemente surgía un incremento de la recaudación y que además existía un cobro por la actualización de trámites de los contenedores de las aduanas y que de ese cobro existía una repartición. O sea, que ese cobro de ser efectivo me iban a entregar a mí y que había una repartición. Cuando se me entregó mi dinero se me dio la orden que eso se vendiera a Juan Carlos y Juan Carlos me había establecido que eso iba a ser para la señora vicepresidente y el señor presidente, el 50%. Que el otro 50% se distribuía también en la gente que estaba ayudando en el proyecto. Yo tuve conocimiento y manejé y reporté esta información y entregué el efectivo por el equivalente al 61% del 100% de lo que se cobraba directamente a los importadores. El 50%, como me dijo Juan Carlos, bueno, y además que quería que llevara un control. Que había una gran desconfianza en la señora vicepresidente y que el control era necesario. Entonces, se comenzó a dar un control. A todo esto, quiero reconocer que ya había aceptado yo participar sabiendo que el cobro era tan efectivo y que preguntando si estaba regulado, me dijeron que no. Que era un tema que no existía, por lo tanto se convierte en un cobro ilegal. Y pues yo me comencé a llevar eso en mi computador. Y cuando le dijo Juan Carlos que era para la señora vicepresidente y el presidente, pues, y como iba a llevar el control, decidí no poner presidente y vicepresidente en el control. Es lo que puse, uno y dos. Uno para la señora vicepresidente y dos para la señora vicepresidente. Eso era el 50%. Había un 4% que era para Juan Carlos Monzón. Un 5% que estaba destinado a entregárselo a la SAT. Que era así era. Y yo se lo entregaba a Carlos Pinzón. Y avanzado esto en tiempo, no puedo decirle cuánto. Osama me sugiere que tomé un 2% porque yo no estaba recibiendo para ese entonces ningún porcentaje. Y, pues, accedí a tomar ese 2%. Y por lo tanto esa suma del 61% que, como les digo, tuve conocimiento y dirigí. El presidente acepta, nos da la reunión. Yo no le puedo dar fecha a la señora vicepresidenta. Nunca estuve pensando que alguien iba a apuntar las fechas. Por lo tanto yo no me recuerdo de ellos. Y fuimos. En esa reunión puedo garantizar evidentemente que estuvo el presidente de la República. Y desde entonces el señor Otro Pérez Molina. Estuvo Osama Aranqui. Y estuve yo. No sea mentiroso. A ver, pues. Licenciado, licenciado, disculpe. Ándame, ándame, por favor. Miren, estamos ya en una diligenciación. Yo veo que se lo hicimos. Me lo ha dicho. No, por supuesto. No sea falta de eso. Licenciado, licenciado, por favor. No, pero porque está diciendo mentira. Mire la imputación que me está haciendo. Descubrate a mirar lo que me está diciendo. Simplemente delante suyo está bien. Que le diga usted que la viera. Porque está abierta por completo. No, pero porque está abierta por completo.